El equipo de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana sigue creciendo. Esta vez es la profesora de la Escuela de Enfermería del Hospital La Fe de Valencia, María del Rosario Gómez, la que se une como académica numeraria. Así se mostraba antes de su ingreso. Uy, ahora mismo estoy en una nube, entonces los sentimientos se amontonan. Es un orgullo el poder entrar y poder aportar mi granito de arena. Intentar impulsar lo que es la figura de la enfermera con todo su potencial y sobre todo la especialidad de Enfermería del Trabajo. En esta ocasión la encargada de conducir el acto fue una persona a la que le une una relación muy especial. Para mí tiene un doble valor sentimental y emocional. No solamente se integra una nueva académica en nuestra Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, sino que se integra una compañera, profesora de la escuela, en la cual yo tuve el placer de ser o estar en su tribunal de tesis, incorporarse cuando yo era directora, con lo cual me une a ella un lazo más emotivo, personal, profesional. Para mí es un orgullo poder estar aquí y presentar el acto. A la Academia se une una profesional de la salud que vendrá a poner de relevancia y desarrollará el conocimiento de la profesión enfocada al ámbito laboral. Es intentar darles un impulso para que socialmente se conozcan y se vea la tarea tan importante que están realizando. Ella es profesora de nutrición, es una gran experta porque ha trabajado mucho y tiene la especialidad de salud laboral. Es una persona entusiasta, extrovertida y luchadora, o sea que para nosotros es un valor tenerla. En este momento coordina el proyecto COVID de la escuela, es decir, es nuestra coordinadora del tema COVID. A propósito del COVID-19... Socialmente se está infrautilizando. Si se les diera mayor liderazgo, mayor poder de decisión, porque estamos más que preparadas para ello, podríamos contribuir de una manera más significativa a todo el tema de rastreo, estudio de COVID, dentro de lo que nuestras competencias nos permiten, que en este caso sería el cuidado de toda la sociedad. Con esta incorporación, la Academia ya cuenta con una sólida base, cuyo objetivo es la investigación enfermera para la mejora de los cuidados. Ya tenemos 26 académicos, del poco recorrido que tenemos, que hemos tenido desde que nacimos, y yo creo que dentro de poco la Academia tendrá todo su esplendor con el número que le corresponde según los estatutos. Vamos con el número 26 en el poco tiempo que llevamos y yo creo que la profesión enfermera se está moviendo y hay mucho interés por pertenecer a una Academia que ya la necesitábamos y que es fundamental para desarrollar la disciplina, desarrollarnos como profesión, en fin, un lujo. Una institución que en estos momentos es importantísima para poder visualizar toda la parte de aporte de investigación y ir alcanzando nuevos retos que para ello se nos ha formado y que está un poco socialmente dejado de lado. Entonces sería ayudar a esa visualización, al liderazgo y a la investigación, contribución académica para la ciencia enfermera, para el avance de la profesión. Diferentes áreas de actuación, diferentes ámbitos, diferentes experiencias y una profesión, la enfermería, en la que se conglomeran todas las habilidades en una para en equipo alcanzar la excelencia de los cuidados. Gracias. 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 Gracias.